Hola, muy buenas a todos, aquí el Churches, y bueno, estamos en el episodio 20 ya de Dead Island Riptid, y bueno, lo dejamos por aquí, hicimos la misión de la base militar, y Sam Hardy es un sospechoso y dice que nos lo va a explicar todo, es un sospechoso, uff, sospechoso, sospechoso de que, bueno, sospechoso no sé, sino que nos van a mandar un helicóptero y esto nos va a explicar todo, o sea, es sospechoso de habernos mentido, ¿vale? Así que, vamos a ver, confío en ti, vamos a escucharle ¿Por qué bailas cuando me hablas? Es verdad ¿Qué es eso? Oh my gosh, you never stop scheming, do ya? How are we going to take over that chopper when it doesn't even know where the hell we are? Getting the attention is the easy part, we just need to burn something on the roof, something that pumps out a lot of smoke and is easy to control. You worry about that and I'll take care of the rest. Now simple, we burn the movies being stored here, they're small and flammable as all hell. That's a good idea, especially since it means we won't have to go outside and scavenger for things to burn. A convencer a la dueña de... del puto cine para quemar sus películas. ¿Qué, pero por qué bailas? Que me hables serio, coño. ¿Por qué hacen movimientos raros, tío? Puto mierdas. A ver, Jacqueline. Jacqueline, I need to ask a favor. A rescue chopper is on its way and we need to burn some of your movies so that it knows where we are. You can't be serious. Can't we just collect some wood? Cardboard boxes? Many of these are very rare originals. Look, it's our only option and we're running out of time. We can't miss that chopper. Tienes que ceder. Of course. I'm sorry. I keep thinking in terms of how the world used to be. And not what it turned into. There are some old genre films in the box. And I'll take as many as you. Thank you, Jacqueline. Ha cedido. Pues bueno. O sea, ¿que tengo que ir cargando con ellas? Me jodas, tío. Y tengo que llevarlas... Espérate, ¿a dónde tengo que llevarlas? Si no, tengo que llevarlas al puto tejado, tío. Y vamos a ver cuánto puede pesar una puta caja con... Bueno, es que esas películas también manda cojones. Pero bueno, todo sea por salir de esta puta isla ya que tienen que estar amargados. Yo no, yo me desahogo matando zombies. Yo no sufro. Los que sufren son ellos, así que... No, hombre. Pero bueno, yo quiero hacer todo lo posible para que esta gente sean felices. Así que tenemos que irnos de esta isla ya. Que es el objetivo del juego. Voy a ver la otra. Aquí está, está del mismo lado, tío. Estaba al lado. No, te voy a coger el detergente este que hay aquí. Ahí estamos. Y vámonos. Con la segunda cajita. Y no se ve nada, tío. Que poca iluminación tiene este puto cine, tío. Es verdad, siempre tenemos que quemar lo que más amamos para sobrevivir. Es lo que hay cuando... Tienes a millones de zombies ahí fuera que te... No más verte quieren comerte, pero... Hay que sacrificarse. Yo sacrifico... Mi vida todos los días para ir a buscar recursos. Y tú, tú... Porque sacrificas unas películas y tampoco te vamos a nada, ¿sabes? Así que no hay problema. Venga, ya está todo preparado. Hardy. Ahí estamos. Y a quemarlos, se ha dicho. Ahí estamos. Permanecer el tejado hasta que llegue el helicóptero. A ver tú... Ey, espérate que aquí cabía. Conectar la electricidad. Uy. Le he liado. Hostia. Yo para que he conectado esto, tío. Pierda. Pierda. A ver, a ver. ¿Había que conectar la electricidad? Vale. Vale, 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 vale. Tengo que ir al escenario, vale. ¿Dónde está el escenario? Vale, vale, vale. Subir el nivel, vamos. Bueno, habilidades. ¿Cuántas no puedo subir? Una. Me ha dicho un suscriptor que me suba la... Las cosas que puedo llevar para llevar más cosas. Y no sé dónde está, tío. Está aquí penalización. Reduce. O sea, reduce el coste de resistencia. Reduce el coste de resistencia. Y probabilidad de recuperar un poco de salud en vez de morir. Así que no... No, no sé... Vale. Voy a aumentar la mochila, como me dijiste. Y vámonos para allá. Que ahora mismo no sé por dónde es. ¿Dónde está el escenario? Me supongo que será por aquí. Aunque debería de haber bajado... Por donde siempre, tío. Es que siempre tengo que dar toda la puta vuelta, tío. Ya podrían haber puesto unas escaleritas ahí, tío. Y... Feliz todo el mundo. Vale. Vamos, que tengo que ir... Por donde siempre. Por las putas escaleritas, ¿sabes? Que ya no corra. No te canse. ¿Por qué te cansas, tío? Coste el molotov. Dame el coste del molotov. Que me va a venir bien. Bueno, tenemos que bajar por nuestras escaleritas... De 200 metros, me acuerdo. Face palm. ¿En serio, tío? En serio. Me da igual morir, ¿vale? Pero que pierdas 2.000 dólares por una puta caída... Me parece un poquito excesivo. Yo creo que el juego ya te está robando. Yo creo que por cada dinero que pierdes... Y la compañía del juego... ¿Vale? Se está llevando algo. Algo se lleva por cojones. Porque 2.000 dólares por una puta caída... Yo creo que no es normal, ¿vale? No entiendo. He pulsado... Este... Muy precipitadamente. Y la he liado un poco. Sí. Pero tampoco razón... Para que me quite... Lo que me ha quitado, ¿sabes? Pero bueno... Son cosas del juego. No pasa nada. ¿Cuánto dinero tengo? Vale. Se puede perdonar porque tengo 19.000 dólares. Se puede perdonar, ¿vale? Se me ha olvidado reparar... Y... Mejorar la pala. ¡Vaya cate, loco! Verás tú, verás tú, tío, 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 tío. ¿Cómo he empezado yo esto, loco? ¿Perdiendo 4.000 dólares? Que parece que estoy en un puto casino. ¿Un puto casino asesino, coño? Tío, que cada vez que pierde... Aparte de quitarte dinero... Te matan, ¿sabes? ¿Pero qué coño? ¿Me estás contando, tío? Vámonos ya. ¡Me cago! Putos zombies acuáticos. Por culo ya, hombre, por ahí. Odio el lago este, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Adiós! Bueno, ya me he quedado tranquilo. Esta parece que es la plaza del pueblo, ¿no? Ya podía haber salido por la... No me queda energía. No me queda energía. No me queda energía. No te voy a hacer a los cojones. Yo creo que sí, ¿eh? Esta vez era necesario porque es que tenía 20 zombies ahí. Yo creo que sin el furia... Me hubiera ido calentito, calentito, pero tres veces. ¡Bum, bum, 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 bum! Que hay peñotes del bueno, ¿sabes? ¿Y cómo caño...? ¿Cómo coño? Yo creo que para estas ocasiones es necesario ya un punto más... Un punto más avanzado ya. Ya escopetazos... A quien se acerque. Dios mío, que chaval... Aunque esto, lo malo que tiene... Es que atrae... A todo el puto pueblo. Y como venga aquí todo el puto pueblo... Voy a tener que morir serio ya, ¿sabes? Pero bueno, me quedan dos balitas o en cinco. Bien, 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 bien. A ver, ¿qué hay aquí? Munición de escopeta. Pero ¿por qué coño no me deja cogerla? Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. Mi vidra energética. Y tenemos que activar... ¡Ole, ole, 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 ole! Me hacía falta, ¿eh? Mucha falta, tío. Voy a mejorar la... Voy a mejorar la... La chuela. Y aparte... Mirad qué palita más guapa me voy a hacer, ¿vale? A ver dónde está la pala, coño. ¿Dónde está la pala? ¿Y la puta pala, tío? Aquí. Vale, tengo que reparar la pala. Ahí estamos. La pala, la pala. 11.000 dólares que me quedan todavía. Está tranquilo. Voy a mejorar dos veces. Y mirad la pala con una puta sierra, coño. Esto era lo que yo quería. Este era mi sueño. Bueno, a ver. El ordenador. Tenemos que activar todo esto, ¿no? No tengo que encontrar música aquí, coño. Vamos, vamos a joder. Aperitivo. Joder. 63 dólares. Tengo que buscar... Un puto disco de música, aquí yo. O sea... Un disco de música. Mira, mira, mira. Por aquí, por aquí. Hostia, aquí yo. Modo granada electromagnética. Kukri. Bebida, bebida. Aperitivo. Diamante. 921 dólares. Sencillo de San B. Ole, ole San B. Ahí. San B, qué famoso. San B, para quien no lo sepa, es el otro personaje del juego. El negro motherfucking nigger. Vale. Ya se ha encendido esto. ¿Qué coño? Hostia. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre. Yo mandarme una cuerda ahí. Qué cabrones Tú corre por tu padre Corre Dios mío Corre, corre, corre Te coge, te coge, te coge, te coge, te coge No, no, no te coge, no te coge, no te coge Corre, corre Mierda Vale ¿Y son dos? ¿Me las puedo? Plantear Dios, cuánto dura, es cansado, coño Uff Si te metes una buena hostia No te despiertas, ¿no? Cago un to Joder Ey, ¿y dónde voy, tío? Es por aquí, cojones Pues bueno, parece que ya viene el helicóptero Le hemos puesto musiquita ahí a los zombies Una discoteca zombie que le hemos hecho ahí Y ya viene el helicóptero con el fuego de la película De Jacqueline que no la apretó Y bueno, tío, esta escalera, tío, te lo juro Dos mil metros tiene mínimo, ¿eh? Coño Cótel molotov, bueno Ya tenemos unos cuantos Cótel molotov Y llegamos a la terraza A ver dónde está el helicóptero Tienen que ir bajando Y yo creo que ahora va a haber tiroteo, ¿eh? No, no No sé Pero creo que va a haber tiroteo Son muy listos O sea, primero los inmunes Cuando los inmunes suban El helicóptero A tomar por culo Uy, 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 uy Hostia, el conien El coronel arde al carajo No jodas ¡Qué buena esa! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh, Dios! No jodas No jodas Vale, 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 vale Ahora es cuando Vendría del carajo esto Ahí estamos Eso de la electricidad Viene bien ahora, ¿eh? Jeje A ver, misil Lanza misiles Ay, yo quiero el hacha No sabía hacer esto como yo, tío Ahí está Tengo que ir yo a todas, ¿no? Bueno, 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 bueno Me queda uno por aquí Bueno, dos Pillo, que te matan Ahí estamos Ahí estamos Bueno, queda uno Hostia, que de cositas Revisión de escopeta Jotiquí ¡Oh, no! Yo te salvo Te salvo ¡Ay, te salvo! ¡Bien! ¡Bueno! Vaya Tela ¿Dónde va esto? Vale Vale La horda La horda puede venir por ahí Puede venir por más lados Bueno, por ejemplo Por aquí Y por aquí Vamos a ponerle vallitas En todos lados Ahí estamos Y queda otra, ¿no? ¿Dónde está la otra? Dios ¿Dónde está la otra, tío? La otra Mierda Vienen por arriba, tío ¿Dónde vas tú, tío? Uy, vaya fallo, loco Vaya Vale Ahí La ruptura de craneo es lo mejor, ¿vale? Me parece ahora mismo Bueno, aquí hay dos ya Y voy a ir con este Bueno, me voy a ir Voy a empezar ahí a Acá te limpio Vaya doble, chaval Colateral Incredible Ahí estamos Bueno Sigo, sigo por aquí Lo mejor va a ser Sacar la escopeta Por aquí atrás Uy, vaya fallo Ahí estamos Vale Mira Y se va Rompe mi valla Y se va corriendo Qué malote, chaval Eres un puto malote Joder Tiene que estar en la puta cabeza Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tranquilo Vale Tranquilo Ok, ahí arriba hay uno Vale Yo creo que me saca la escopeta Un poquito más efectiva, ¿no? Un poquito Un poquito solo, creo Bueno, tío A ver, aquí está este Liado Está solo, ¿sabes? Y a ver ¡Uh! Ahí se le da en la puta cabeza Porque me ha muerto, tío Vale, vale, vale Recargamos ¿Cómo que me estás contando, loco? Que alguien me explique las muertes De este juego En serio No entiendo por qué muero La verdad es que no entiendo Por qué muero Algunas veces Digo yo A ver, ¿por qué no? Porque No, 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 no entiendo Hacerle esto Tan difícil es, coño A ver La gente está ahí en apuros Corre, 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 corre Vamos 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 Este es un Frederico Vamos a hacer una rotura de cráneo Y vámonos, vámonos, vámonos ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Uy, estáis contra dos aquí, ¿no? Dios mío, me pega a mí, tío Yo acabo de llegar Joder ¿Por qué? Ah, mira Que os dije que iba a probar la pistola ¡Hostia, loco! No me jodas Que esta pistola quita eso No me jodas Corre, 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 corre Corre, 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 corre Joder Quita dos mil, ¿eh? Ahí estamos Vamos, 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 vamos Póngalo todo Fusil automático débil Quita más, ¿no? Pues vámonos Con este fusil automático débil Ahí estamos Pues bueno Nos cargamos a casi todos esta gente Porque todavía queda 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 todavía Por lo visto Vamos, yo ya estoy Hasta los cojones ya De la horda esta De los cojones Hasta los cojones de la horda esta De los cojones, sí Porque Llevamos veintipico minutos de vídeo ya Y... Yo voy a utilizar ya ¡Hostia, loco! ¿Qué vas ahí? Carnicero, ¿no? Hostia, me ganan bala Joder Misil demencial Vale Ahora mismo voy a coger las balas de aquí Hacen falta Bastante, ¿eh? Ayudar a esta gente Que van a morir los pobrecitos Dios mío Venga, que viene más gente Que viene más gente Loco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, pues sí que hay gente Loco Y a esta gente Todavía no le he ayudado, tío Vamos Muere ahí Bueno, venga Uh, ese está en peligro Mierda, me quedan balas Me quedan balas Me quedan balas Dios mío Dios mío Dios mío Vamos Vamos, 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 tío Estoy pasándolo Ahí estamos Venga, 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 venga El gran loot Os dejo, os dejo Que por allí Hay tela marinera, ¿eh? Me meto el chute ¿Viste? Que hace sin 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 mano, coño Te lo quita de encima No mátales, joder Es tan difícil Matarlo, tío Que yo me los cargo De dos golpes La peor horda De la historia, tío Por lo menos la más larga Por lo menos la más larga Dale una ruptura de cráneo Ahí, joder Me ha quedado Queda un poco ya ¿Queda un poco ya? Por poco me ahogo Joder La tensión Bueno, que por poco me ahogo, tío Tosiendo, joder La puta tensión del juego ¿Dónde vienen más, tío? No me jodas Hago 27 minutos de vídeo Es el puto vídeo más largo del canal Del canal, digo, de la serie Del canal, no sé No mata, tío No mata Oh, vaya Ya fallo, loco Porque fallo tanto Tío, me voy a coger ya el hacha Porque me tienen No me jodas, tío Segunda vez que muero En esta puta horda Segunda vez, eh O sea que Manda huevos Tío, la solución Está en dar patadas No me jodas Y bueno Aquí estoy ayudando a vosotros Pero allí están pasando la canuta Creo yo, ¿no? Bueno, tampoco tanto, ¿no? Venga, regenerate, tío Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos quedan, tío? Porque me está tocando un montón ya La horda esta, eh Y no entiendo Si vienen ahora No entiendo por qué mierda He encendido yo la música Aquella de la discoteca No lo entiendo, la verdad Yo ya te he levantado No entiendo para nada La música de la discoteca A ver, ¿para qué? ¿Para qué? He encendido yo una puta discoteca Si me van a venir aquí Todos los zombies Bueno, seguramente No se había previsto Y era lo de Venga, muere, joder ¡Muere ya! Venga, la última La última, lo grande Ahí estamos Ahí, con una ruptura De cráneo, tío A tomar por culo Ya la puta horda Y bueno Parece que ya ha terminado Aquí ya la amenaza Así que Lo vamos a dejar por aquí Combate en el tejado Vaya puto Combate en el tejado Me ha tenido hasta los cojones ya Por poco me ahogo Tosiendo, onda, hombre Así que bueno 83% completado 17% que nos queda Así que Espero que os haya gustado Que le deis a like favoritos Es el episodio más largo El episodio 20 Así que bueno Espero que Como ya he dicho Que os haya gustado Que le deis a like favoritos Que ayuda un montón Y nos vemos en la próxima Adiós